Vecino, ¿Usted lo ha hecho a Feli por ahí? Sí, yo lo vi. Ese muchacho está quedando loco, en falda, jugando un juego de que le dicen cifralla. Ay, vecino, yo no sé qué yo voy a hacer con ese muchacho. Me tiene que cogerle a Loma con esos juegos. Enderecelo ahora que está chiquito, porque después no va a poder enderezar. Mire, vecino, enderecen ustedes los dientes y con mí yo no se mista, ¿ok? Discúlseme si le ha ofendido, porque yo solamente la estoy aconsejando. Este viejo tonto que se mete. Luis David, ¿es eso? Dígame, señora. ¿Tú no viste a Feli por ahí? Ah, sí, yo lo vi en el Play jugando Free Fire en el lobby con ropa de Emi. ¿Dónde? No digo, en el Play era que estaba jugando Free Fire y con ropa de Emi? Ay, Dios mío. Mira, Feli, arranca para casa. Mami, no te oigo, yo estoy en el lobby. ¿Qué arranca para casa te dije? Yo también te dije que estoy en el lobby y los golpes que tú me dejas a mí no me duelen. Ah, pero es que a ti no te dolen los golpes, entonces. ¿Qué? ¿Cómo? Ya, pero relajando que yo estaba. Mira, Gato, mi hija no es el lobby en el juego en vivo. Vente ahí, ¿tú no la has visto? Ah, pero déjame a buscarla. Ay, estoy aquí. ¡Ay! 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 Oh, una mochila! ¿Qué tendrá esta mochila? ¡Porroche! Estoy encontrando muchas ropas Bueno Sale infremiado ¿Y el alma? ¡Ay, mamá! ¡Ahora estoy desarmado, pa'l colmo! ¡Ay, mi madre! ¡Eh! ¡Mira el alma que conseguí! ¡Ay, pásame eso! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Esta entró esta! ¡Esta entró esta! ¡Ojo! ¡Esto no tiene baja! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Está entrado! ¡Vamos a entrar aquí un poco, porque... ¡Sí! ¡Ay, tu ahí! ¡Deme el to! ¡Ay, sí papi! ¡Tómalo to! ¡Ven corriendo! ¡Ven corriendo! ¡Devuelve a ti y ven corriendo! ¡Devuelve a ti y ven corriendo! ¡De allá! ¡De allá! ¡Ven corriendo! ¡Ok, perfecto! ¡Ya, déjalo de ahí! ¡Ah! ¡Un alma! ¡No, no, 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 no! ¡Acción! ¡Ven acá esto, amiga! ¡Perdón! ¡El horno bendito no! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Un alma! ¡Un alma de dos locos! ¡Un alma de dos locos! ¡Un alma de dos locos! ¡Silencio! ¡Aah! ¡Un alma! ¡Otra vez! ¡Aah! ¡Acción! ¡Felix! ¡Arranca para casa! ¡Mami! ¡No te oí! ¡Yo estoy en el lobby! ¡Ya yo te estoy diciendo que agarre para casa! ¡Yo también te dije que estoy en el lobby! ¡Y los golpes que tú me des a mí no me duelen! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Que no te duelen los golpes! ¡Yo veré que es verdad! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Devuélvete! ¡Devuélvete! ¡Y allá! ¡Felix! ¡Te aviso! ¡Dale! ¡Devuélvete más! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Aah! ¡Y allá! ¡Dale para atrás! ¡Una cara! ¡Ey allá allá! Yo todavía no he comentado, papá. Yo todavía no he comentado. Ay, estoy malo. Vamos, vamos a iniciar. ¡Ación! Mira, amiga, mira la arma que conseguí. Pásame eso. ¡Ación! Mira, amiga, mira la arma que conseguí. ¡Ay, pásame eso! ¡Aaah! Mira, maldita, la bomba que tome la arma. ¡Vámonos! ¡Ay, hay gente en 30! ¡Oh! ¡Para esto no tiene bala! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Ay, hay gente en 30! ¡Hay gente en 30! ¡Oh! ¡Ay, por eso no tiene bala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Yo no me fijé que esa gente salen igualito ahí atrás. ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mira, para allá! ¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¡Ay, qué su... ¡Ay! ¿Qué le está pasando? ¿Dónde estaban ustedes? ¡Ay, ustedes se perdieron! ¿Qué estaban los tiroteos? Yo tomé mucho percance por ahí abajo. La verdad que sí. ¡Ay, endocrinada! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá algo que conseguí! ¡Pásame eso! ¡Ven! ¡Ay!